Los esfuerzos se están haciendo con los proyectos que se vienen impulsando, tratando de llegar a esos sectores vulnerables. En realidad conozco muy poco los programas que estén realizando los entes gubernamentales al respecto, pero si existieran, yo creo que los tendríamos que ver. Se habla mucho de la extrema pobreza, de la atención a la extrema pobreza, pero luego no lo ves. Cómo está resolviendo, por ejemplo, algún programa del gobierno de alguna organización o de alguna institución. Camoapa forma parte de una región donde la pobreza y la pobreza extrema dominan el terreno. Ocho de cada diez personas viven en la pobreza general o en la extrema pobreza. Esta condición es motivo para desarrollar programas que permitan mejorar la vida de las personas. El gobierno central impulsa programas como el Hambre Cero, Usura Cero, el Plan Techo, Programa Amor, entre otros. La gente tiene su propia percepción sobre el tema. Ya estamos en una pobreza que no podemos alcanzar nada, porque es muy triste. Esta gente, más pobrecitas, que tiene casitas de plástico, que no tienen un techo digno, entonces que a esas personas sean beneficiadas, que a esas personas se les den los beneficios, que no se les den a personas que quizás realmente pueden salir adelante con un trabajo. Aquí en Camoapa no hemos visto los logros que han tomado en ventaja los pobres. Y otra de las cosas es que quizás en hogares hace falta no solo un techo, hace falta alimento, hace falta alcausado. Eso determina un alto índice de pobreza y la pobreza refleja muchos problemas sociales. El programa Hambre Cero consiste en la entrega de un bono productivo a las mujeres en el campo, una vaca, una cerda y gallinas. Este programa ha beneficiado a más de 70 personas en su primera etapa, pero no fue posible entrevistar a la encargada del programa en Camoapa para conocer el número exacto. El secretario del Consejo Municipal y miembro del Frente Sandinista, doctor Andrés Mendoza Bravo, menciona uno de los esfuerzos gubernamentales para erradicar la pobreza en el campo. El gobierno le garantiza un bono que tiene un costo de 1.500 dólares promedio y los ciudadanos, en este caso mujeres principalmente, logran en la gran mayoría de los casos multiplicar ese bono y lo que ellos van a resarcir es un 20%. ¿Para qué? Para ir generando otro bolsón y crear nuevos bonos. En la primera etapa tengo información que fueron alrededor de unos 70 núcleos dirigidos por mujeres. El funcionario está consciente que en la práctica hay dificultades. Hay ciertas observaciones que tenemos que hacer porque de la noche a la mañana difícilmente vamos a romper con aquel criterio de antaños de beneficiar al círculo inmediato del que está al frente de una comunidad. Nos hemos encontrado que al llegar a un proyecto, ya sea de techo, ya sea un proyecto usuracero, sea un proyecto bonoproductivo, de pronto te das cuenta que al ir a verificar cómo será la distribución te encontrás que el beneficiario es primo, es el yerno, es la suegra, etc. No quiero satanizarlo tampoco, porque puede ser la suegra y que tenga este tema, pero el problema es que a veces se queda en el círculo. Aun teniendo facilidad, llega un proyecto que pudo beneficiar a otros que están con mayores dificultades. En el programa Hambrecero se señalan algunos problemas, entre ellos el seguimiento técnico y la compra de animales enfermos, y aunque el propósito de cada programa sea combatir la pobreza, no todas las personas han aprovechado la oportunidad, como lo cuenta Auxiliadora García, dirigente del Frente Sandinista y encargada del Ministerio de la Familia. El problema que sucedió es que el gobierno quería ser tan paternalista, porque se dijo al principio, cuando se dieron los primeros bonos, era de que si la persona no tenía, la familia no tenía una manzana para tener esa vaquita, que le alquilaran una manzanita de tierra, pues hay que llevar un documento de que el señor tal le iba a dar para tener esa vaquita, ese chanchito. ¿Qué pasó? Que después no les quisieron alquilar la manzana, la pobre gente no tenía dónde meter la vaca y optaron por comérsela o venderla. También se dio problema de que hubieron sus cositas ahí y salieron unas vacas ya descartables, salieron vacas incluso hasta enfermas con tumores, y decían que estaba cubierta la vaca, y era un gran tumor la que tenía, entonces ahora ya personas que sí saben de ganado, es lo que están comprando esa vaca. Auxiliadora García menciona que a pesar de las dificultades, hay casos positivos relacionados al bono productivo del programa Hambre Cero. Bueno, el caso es de que algunos con lo mismo que se comieron pagaron lo que tenían que pagar y el otro quedó perdido, porque la idea del gobierno era que con esos 1.200 dólares de exoneración continuaran, que pariera la vaca, que tuvieran sus terneros, que ahí bebieran su leche, que pariera la chancha, que las gallinas pusieran sus huevos y salieran a vender a la ciudad. ¿Han habido ya casos positivos? Sí, hay casos positivos. Por ejemplo, de estos casos que se comieron a vaquita y todas esas cosas, podríamos mencionar que un 30% lo hizo. El programa Hambre Cero está concebido para 5 años, inició en el 2007 y concluye en el 2011. Con él se pretende beneficiar a 75.000 familias en extrema pobreza en todo el país y representa una inversión de 160 millones de dólares. Esta información fue obtenida en un sitio web que promueve las experiencias positivas del programa Hambre Cero. El sitio es llamado correoparaciegos.com. Hubieron sus errores, como todo programa, cuando arranca, pues hay sus aciertos y sus desaciertos. Y considero que de ese error, ahora el gobierno sí ya puso el dedo en la llaga cómo es que se iba a hacer, porque era por primera vez la experiencia dada y se dieron errores, entonces hay que enmendar esos errores. El bono productivo no se hace realmente de manera efectiva, tal vez un estudio, o a las personas que se dejan como responsables en las comunidades a lo mejor no lo hacen con aquella conciencia que debe de ser y nada más benefician a gente que no es cierto o que luego no van a responder al programa. Un proyecto de estos, sabiéndolo administrar, puede tener éxito y sabiéndolo supervisar también. En la ciudad se implementa el programa Usura Cero, como un esfuerzo para erradicar la pobreza y la pobreza extrema. Auxiliadora García es optimista sobre los resultados obtenidos en ese programa. Ella estima un cumplimiento de pago del 95% de las personas beneficiadas a quienes se les presta 5.500 Córdobas para emprender pequeños negocios. El resultado que se ha tenido, se ha tenido un éxito en un, podríamos mencionar en un 95%, porque son grupos solidarios de 8 mujeres, máximo 8 mujeres, mínimo 5 mujeres, donde se dice que si una de las mujeres queda mal, queda mal todo el grupo. Entonces son grupos solidarios. Y están bien, están trabajando bien porque están yendo a depositar, porque semanalmente ellos depositan una cuota. Semanalmente porque se entiende que es un préstamo para ventas, para negocios pequeños, ¿verdad? Y que vayan teniendo ellas sus propios negocios. El párroco de la Iglesia San Francisco en Camoapa, Padre Alfonso Paisano, asegura que la actividad de cualquier programa descansa en la capacidad de las personas que lo administran. Yo he dicho muchas veces en las homilías, no solamente hay que ayudar, también tenemos que aprender a ayudar. Un proyecto de estos, sabiéndolo administrar, puede tener éxito y sabiéndolo supervisar también. Según el informe presentado en diciembre del 2010 por el Instituto de Información de Desarrollo, INIDE, en Nicaragua la pobreza extrema se ha reducido del 35.7% al 28.4%. Esta institución del Estado asegura que la mayor reducción de la extrema pobreza ha sido en el campo. Esto significa que en Nicaragua hay menos personas en la pobreza extrema. Pero es importante saber qué piensa la gente sobre esa reducción. ¿Siente que la pobreza en Nicaragua se ha reducido en los últimos años? Pues sí se ha reducido, pero la canasta básica está alta, pero esperamos que baje. Porque yo opino que se componga el Nicaragua, va continuando más bien, para arriba. Más la gente más pobre, hace falta los reales, no sé de qué se hacen los reales y todo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.